Bueno, ya estamos aquí. Vamos a Celaya. Luis García, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Sí, bien, bien, bien. Buenas tardes. Oye, pues importante anuncio de Carlos Amarripa. Han pasado pocos días del atentado en el que perdió la vida Jorge Montes, regidor y dirigente del PRI. Así es, Arnoldo. Buenas tardes, director del auditorio. Sí, sorprende y sorprende porque fue una convocatoria rápida, inmediata, Arnoldo. Y fue el procurador a anunciarlo, no pierde la oportunidad, pues, de ganar puntos en esta batalla, ¿no? Hoy al mediodía, en una rueda de prensa, dio a conocer sobre este crimen del regidor Jorge Montes el pasado 24 de enero, Arnoldo, donde dio a conocer que hay dos detenidos, uno ya vinculado a proceso, otro más fue detenido en Estados Unidos, donde están esperando que lo expediten al Estado para... O sea, un detenido ya está en manos de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. Así es, ¿verdad? Así es. Detenido en Celaya. Y otro fue detenido en Estados Unidos, o sea, huyó en estos días. ¿Hace cuánto del atentado? Fue el 24 de... el 24, exactamente el 24 de enero, el... Casi dos semanas. Sí, sí, hace 15 días más o menos, cuando da este anuncio. Aquí lo que llama la atención, Arnoldo, si me permite, es de que se le preguntó, se le cuestionó al fiscal estatal si ya había un tipo de móvil. Bueno, el procurador todavía no es fiscal, ¿eh? Perdón, sí, el procurador del Estado se le preguntó si ya tenía el móvil del asesinato, como si también el regidor había tenido algún tipo de amenazas. Se llama la atención que dice que no, que son... Que ya tienen... que todavía no pueden dar a conocer el móvil, que no tenían conocimientos de algún tipo de amenaza, Arnoldo, y que esto estaba, pues, en la carpeta de investigación. O sea, no se tienen... No han confesado nada los presuntos responsables de por qué lo mataron. A lo que dice el procurador, no, Arnoldo. Pero por eso decía que llamaba la atención, porque si ya tienes dos detenidos, uno vinculado a proceso, otro esperando la extraditación de Estados Unidos, pues ya deberías de tener algún móvil, ¿no? Algún... Bueno, la otra cosa es que lo estén reservando como parte de la investigación, ¿no? Sí, 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 pero más adelante sí dejó entrever también que las deudas de dinero pudieran ser algún motivo de este asesinato, Arnoldo. Aunque lo se identifica como grupo delictivo, entonces... Sí, sí, sí. ¿Le adeudaría algo a un grupo delictivo el regidor? Es delicado esto, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso le preguntábamos si tenía contacto con este grupo del regidor. En este caso, el regidor Montes. Y decía que no podía dar a conocer más detalles. Sin embargo, sí dijo que este grupo delictivo sí opera en la región, de este lado de la región de La Javacío. Y que también están involucrados en otros cinco ejecuciones, Arnoldo, aquí en el municipio de Célvico. Bueno, muy bien. Entonces, hermético en cuanto a detalles, nada más ya conocer. ¿El detenido en los Estados Unidos ha sido solicitada ya su extradición? ¿Lo debe ser a través, me imagino, de la Procuraduría General de la República, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que ya está la petición. Ya nomás están en espera de que se les entregue la frontera de México y Estados Unidos a los elementos de aquí de Guanajuato, Arnoldo, que sí que puede ser en próximos días. Esta extradición tampoco dio a conocer las identidades ni los nombres de estos dos detenidos. Correcto. Correcto. Luis, hay más temas, ya dejamos el tema de seguridad. La política. Anduvo hoy por allá, un día después de la visita del candidato presidencial, el aspirante a la gubernatura, Gerardo Sánchez. Así es, a los dos, tuvo un desayuno aquí con bases políticas de diferentes municipios y delegados también de comités municipales, Gerardo Sánchez decía, donde le preguntábamos, le cuestionábamos una vez más si estaría invitando a Bárbara Botello, a Romero Quinta, a Miguel Ángel Chico, a Arnoldo, que ayer hicieron el vacío en la visita del precandidato a la República. Este dice que la invitación está abierta, Arnoldo, que él... No, eso es como no decir nada, no les ha hablado por teléfono, sino que dice que vengan si quieren y si no, no, ¿no? Sí, sí, decía que la invitación está abierta, que todos son importantes para hacer el cambio en Guanajuato. Dice que si es necesario, por él no hay ningún problema, que se acercaría a dialogar con estos personajes para que se unan al proyecto y hacer una alternancia en el gobierno de Guanajuato, que ya hace falta, ¿no? ¿Cómo estuvo el desayuno, la asistencia? ¿Ya no hay ausencias? Sí, fíjate, llama la atención, Arnoldo, que el grupo de, precisamente del senador Miguel Ángel Chico no asistió ningún grupo allegado al senador Miguel Ángel Chico. También cabe mencionar que el fallecido regidor Montes era seguidor de Miguel Ángel Chico, tampoco fue ninguno de los amigos conocidos que se le miraban al regidor, al regidor, perdón, fallecido y contra el senador. Bueno, entonces todavía sigue prevaleciendo ahí un poco el vacío de los grupos que no están contentos con la fórmula que fue elegido Gerardo Sánchez. ¿Se vislumbra ya el apoyo a algún precandidato a la alcaldía? ¿Será Monserrat Vázquez? ¿Cómo sientes ahí el clima? Sí, mira, Arnoldo, quizás por el lamentable hecho que sucedió con el regidor, este grupo sí ha sido un poco más silencioso, ya no ha levantado la voz. Sin embargo, la regidora, como tú lo comentas, Monserrat Vázquez, Vázquez Acevedo, sí ha levantado la mano. Tiene el apoyo de las bases que maneja el precandidato Gerardo Sánchez, como son la CNC, el Movimiento Territorial y otras organizaciones que tienen simpatía con Gerardo Sánchez, son las que también la apoyan aquí en Celaya. Hoy por la tarde, déjame decirte que tiene un evento con el senador y se espera donde ya abiertamente le dé el apoyo y la destape como precandidata única a la alcaldía de Celaya por el PRI, Arnoldo. ¿Será una lucha de dos mujeres, aparentemente, verdad? Aparentemente, Arnoldo, se habla que del Partido de Acción Nacional pudiera ir la actual diputada local, Elvira Paniagua. Paniagua. Elvira Paniagua, sí, quien también busca ser la precandidata. Ahí todavía no se define muy bien. Se habla o se supone que en Celaya toca mujer por parte del PAN también, Arnoldo, y estarían las dos. No era la intención inicial. Parece que querían a un empresario externo. Se hablaba de que regresara Ismael Pérez o la posibilidad de Mauricio Zaviaga, pero parece que estos no le entran por el tema de la seguridad. Oye, Luis, hay un candidato independiente, Javier Mendoza. Así es, nada más para terminar con el PAN, no nos permite la reelección. Y recordarás que Ramón Lemus estaba empeñado en reafigirse. Hace una semana dijo que ya no es su prioridad. Le preguntaba que si era por la inseguridad y lo dejó entrever que sí. Entonces, el partido ya no le dio cabida para que se registrara a su reelección, Arnoldo. Así es, vaya. ¿Y el independiente ya consiguió sus firmas? Ya, Arnoldo, Javier Contreras Márquez. No, Javier Mendoza Márquez. Dijo, sí, perdón, Javier Mendoza, perdón, perdón. Sí, ya consiguió la firma. ¿Exalcalde allá en los años ochentas? Del PRI, exactamente, Arnoldo. Exactamente, es alcalde por el PRI. Y es un hombre de cierta edad, pero trae un equipo joven, veía yo y sus promoción. Sí, sí, sí. El promedio es de 24 a 37 años de edad, más o menos, Arnoldo, todos profesionistas, desde el primer síndico hasta el último regidor. Consiguió la firma. Ayer que lo entrevistamos, llevaba un poco más de 13 mil. ¿Son bastantes para Celaya? Sí. O sea, ¿cuántas le exigía la ley? 10 mil 900, Arnoldo. ¿3 mil? 10 mil. 10 mil 900. 10 mil 900. Y hasta ayer, a mediodía que lo entrevistamos, llevaba un poco más de 13 mil. Y nos comentaba que ya al final del día, pues ayer fue el último día, hasta las 12 de la noche, podría llegar a las 15 mil firmas, a los dos. Y esto le ayuda por la validación o las que se desechan, las que no están bien cotejadas. Pues no hay que descartar al independiente en Celaya como están las cosas. Luis, gracias. ¿Nada más que agregar? Nada, por ahorita hasta el momento es todo. Buenas tardes. Buenas tardes.